Tenemos tres variables, el precio del crudo, los biocombustibles y el precio del dólar. Estos tres elementos que son los que hacen que el precio suba, han aumentado. Si sumamos los aumentos desde el último aumento que hubo en abril, tendríamos que estar en un aumento de un 10%. Pero hoy no es nada oficial. Así que lo que se ha escuchado y lo que las petroleras han estado comentando es que estarían en el orden del 6%. Pero no es nada oficial. ¿Y cuándo sería eso? Y el aumento sería en lo que va de la semana, en lo que estaría terminando la semana. No hay una fecha exacta de aumento porque eso lo deciden las petroleras. Pero es inminente un aumento. ¿Esto está afectando las ventas? Las ventas en el interanual tuvimos un aumento de un 8% más de la venta de abril del año pasado con abril de este año. ¿Se tiene ya la sumatoria del porcentaje desde el inicio del año los incrementos? De los incrementos hubo tres incrementos y entre los tres incrementos suman un 13,6% de aumento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Y el panorama no es bueno porque si todos los meses va a sufrir un incremento, no tenemos una estabilidad que nos permita proyectarnos a ninguno, tanto al estacionero como al consumidor, de lo que viene a ser lo que uno tiene que dejar de reserva. ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias.